Tengo disponible para venta esta finca de 556 hectáreas, ojo señores que es una finca muy bien ubicada, una finca interesante, aquí van a contar con un lugar donde van a poder tener o trabajar con todo el tema de la ganadería tal cual como la aprecian, toda la finca es plana, no es loma sino toda es plana, ojo a lo siguiente, de infraestructura tiene una casa, esta casa sencilla habitable, tiene esta caballeriza, tiene este corral tal cual como lo aprecian y lo ven que tiene estructura en concreto. Un punto bien importante también de la finca es que tiene buenas fuentes de agua, escúchese bien, tiene cuatro molinos de viento, tres de ellos tienen su tanque redondo para que el ganado pueda aquí beber agua sin ningún problema, para la casa se tiene también un pozo profundo, aparte se disponen de dos caños, dos que son grandes abundantes, inclusive hay otros dos pero esos si se alcanzan a secar en la época de verano, pero se cuenta con dos caños buenos y abundantes, se cuenta con dos lagunas, una que es pequeña y esta que ustedes están apreciando que es grande, esta laguna queda con agua en la época de verano, es bien volviendo. Y esta parte acá de la finca, y ojo a la ubicación de la finca que es el punto, yo creo que es un punto muy pero muy importante, verdad que si, escúchese bien, la finca está ubicada en Colombia, de pronto para las personas que están en el extranjero, está en la parte de los llanos orientales, está exactamente en el departamento de Casanare y está exactamente aquí en la ciudad de Yopal, pertenece a la jurisdicción de Yopal. Yopal es una ciudad capital para que lo tengan en cuenta, desde aquí de la finca hasta allá, el área urbana de Yopal se gasta aproximadamente unos 35-38 minutos y está aquí a tan solo un kilómetro del centro poblado, del área poblada del corregimiento que se llama Tilo de Irán. Excelente ubicación, en cuanto a tema de orden público señores, estamos aquí a un kilómetro de la estación de policía de Tilo de Irán, en cuanto a ese tema de seguridad, despreocúpese de pronto las personas que no conocen y tienen esa incógnita o ese interrogante, que si el sector donde está la finca es seguro, sí señores, aquí es seguro, pueden venir, trabajar, vivir sin ningún problema. Quien necesite una mayor información, se puede contactar a este número, este número es directamente del dueño de esta finca, todas las dudas o cualquier información que necesiten, márquenle directamente a él. Gracias por haber visto este video, le pido el favor que también lo ayuden a compartir con sus familiares, con sus amigos, a quien pueda creer usted que le interese esta finca. Muchas gracias.